Investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del proyecto SAGRO, proponen a los agricultores del Pacífico Sur del país una producción más sostenible con el medio ambiente. Con ello buscan diversificar el monocultivo de la palma aceitera e incentivar el modelo agroforestal, centrado alrededor de los cultivos de cacao y vainilla. La agroecología tiene numerosos beneficios, siendo los principales que es más sostenible y diversifica la producción, lo que brinda a las familias diferentes alternativas de sustento, disminuyendo la dependencia de un solo producto. Así, si los precios de la palma bajan, el cacao, la vainilla o las frutas de los árboles pueden servir de respaldo. Las parcelas agroforestales son un sistema alternativo de producción sostenible. Una alternativa, por ejemplo, a sistemas de monocultivo intensivos aquí en la región. Los sistemas agroforestales de cacao, vainilla, combina diferentes especies. Que vienen a eso, a favorecer la biodiversidad, conservar malos suelos, captura de carbono y otros servicios ecosistémicos que brindan los sistemas agroforestales, de nuevo, como una alternativa de sistema de producción sostenible. Para nadie es secreto que para poder tener éxito en las actividades hay que tener una visión empresarial. ¿Por qué una visión empresarial? Porque le va a permitir ver la actividad agrícola no como una actividad de subsistencia, sino como una actividad a la cual le vamos a tener que generar o solicitar resultados. Resultados desde el punto de vista económico que va a implicar llevar registros, que va a implicar determinar los costos de producción, determinar los ingresos. Y al final, pues esto me va a dar un resumen que me va a permitir tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tiene que tener? Con una visión empresarial, no con una visión desde el punto de vista del productor, que va a buscar alternativas para mejorar los procesos de producción. Y esas alternativas es buscar otras opciones, como usar insumos de una visión agronómica más natural, como son los bioinsumos, como es la agricultura sostenible, y dejar un poco la dependencia de lo que son los insumos químicos. También se busca mejorar los ingresos de las personas productoras, al incrementar el valor agregado con tecnología de punta para el secado del cacao y la vainilla, y un plan de comercialización adecuado para la zona. En la cooperativa decidimos hacer un cambio a diversificación de producciones, ya que los precios de palma eran muy bajos, y como dependíamos de un monocultivo, cuando el precio estaba bajo, no le alcanzaba a los productores el dinero. Entonces se vio la necesidad de ir haciendo cambios, de buscar otro tipo de agriculturas, entonces comenzamos a diversificar. Actualmente tenemos parcelas diversificadas, donde tenemos diferentes tipos de producciones, y tras de eso, al ir eliminando químicos, estamos trabajando más saludable, tanto para nosotros los seres humanos, los que trabajamos en la finca, como para el que consume también el ser humano. Entonces colaboramos un poquito con ese daño que le hemos hecho a la naturaleza, al ir haciendo cambios en violes y productos más orgánicos. El proyecto actualmente sí estamos a punto de concluir la primera fase, y tenemos una respuesta muy positiva, tanto de los beneficiarios del proyecto, con las plantaciones de vainilla mezcladas con cacao y otros cultivos. Ha sido muy positiva, hay mucha participación en las capacitaciones, que es bueno. Y a nivel de la infraestructura que se construyó, el sacador se le ha dado uso, inicialmente hicieron varias pruebas, en las pruebas salieron resultados positivos, en cuatro días tenemos un sacado completo, mientras que con el sacado convencional andábamos en 12 a 18 días. Esto hace que los cuellos de botella que tenemos en esa parte se reduzcan, y permite también dar mayor capacidad de respuesta para los productores. A pesar de que este año el comportamiento ha sido diferente en cuanto a producción, porque las temperaturas hicieron que se diera mucho aborto a nivel de producción, pero a niveles generales el secador y el proyecto ha dado un salto muy bueno para la organización y para la zona donde estamos. Osagro es ejecutado por investigadores de la Escuela de Agronegocios del TEC, con el apoyo de las Escuelas de Agronomía y Electrónica del Campo San Carlos. Este proyecto es financiado por la Unión Europea bajo la coordinación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. El valor agregado es fundamental dentro de un proceso productivo, y pues pretendemos contribuir con el valor agregado de cultivos comerciales de importancia, como el cacao, como la vainilla, de ahí la necesidad de un centro de acopio que cumpla con las características para poder tener un producto de buena calidad, y después una planta agroindustrial, pensando en agroindustria sostenible, siempre desde su enfoque, con energías alternativas, para asegurarnos, no solamente dar el valor agregado, sino asegurarnos una buena calidad del producto final. En el marco de desarrollo en transición, actualmente se ejecutan tres proyectos innovadores que inciden en el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Nacional 2050, iniciativas que se desarrollan en las comunidades costeras y fronterizas, con un enfoque de género y de descarbonización de la economía. Gracias a eso, se construyó el centro de acopio en la Cooperativa de Comercialización de Productores de Palma Aceitera, o SACOP, que incluye el área de fermentado del cacao, con capacidad para 740 kilos, secador termosolar, que acelera drásticamente el secado del cacao, y la planta de valor agregado para desarrollo de productos a base de cacao y vainilla.